Este miércoles 21 de octubre, Marty McFly, antes de regresar al pasado en el año de 1985, eligió la frontera de Logales, Sonora, para hacerle unas reparaciones al DeLorean. En realidad, se trata de un auto propiedad de Vianney, Cristóbal López Rivera, quien decidió desempolvarlo un poco y llevarlo a su negocio para exhibirlo al cumplirse 30 años de la llegada al año 2015, en el filme de Volver al Futuro. Un amigo, un amigo mío de la escuela, me habla y me dice oye, ahora es la fecha que sale en la película, no sirve, me dice, ve a tenerla a la escuela. No, no, no sirve, pues ve por él en la grúa y llévatelo, me dice. ¿Para qué? Entonces ya le comentó a mi papá, oye, papá, y sí, me dice. Y nos lo trajimos por lo mismo, por ser el día que fue ayer, 21 de octubre del 2015, y se parqueó aquí, y sí, o sea, pues pueden ver que estamos en la carretera, es bastante veloz como pasa la gente, muy rápida, pero alcanzan a voltear, pero los que sí alcanzan se dan la vuelta, se estacionan, vienen, se toman fotos, la gente que pasa caminando se toman fotos, nuestros vecinos de distintos negocios vienen y se toman fotos. A la venta de otro vehículo perteneciente al negocio familiar se tuvo que recurrir para poder adquirir la famosa máquina del tiempo que estuvo en circulación por las calles de la ciudad, causando la admiración de todo aquel que reconocía el carro de la película que pasaba frente a sus ojos. Tiene con nosotros, yo creo que algunos 20, 20 años, si no es que 25 años, yo creo que antes de que yo naciera, tienen la familia, por tanto en la empresa, este vehículo se compró aquí en Nogales, se cambió, en aquel entonces, la historia que yo me hace este vehículo se cambió por una grúa, se cambió por una grúa, según yo fue como en el 90, 91, y así fue como se ingresó este vehículo a la familia, no, a la empresa. El vehículo, pues si lo ven ahorita, pues da lástima, ¿no? Sigue siendo un clásico, pero pues no está funcionando. En ocasiones, muchos fanáticos recurren a realizar réplicas de los autos o las máquinas que utilizan en el rodaje de sus películas o series de televisión favoritas. En este caso, el joven propietario de este vehículo dice que es 100% original. Sí, 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 hay hechizos. Que los arman o que los... De hecho, este... Como réplica, ¿no? Ajá, este carro salió del 81 al 85, me parece. Este es 82. Ajá. Y todos los carros traen la placa de qué número de carro es. Creo que este es el 500 y Federico. Y todo, cada DeLorean trae esa placa, ¿no? Ajá. Eh, pues el vehículo, Caimans in Motion, me preguntan, ¿qué es Chevrolet, Ford? Es DeLorean. La compañía es DMC, DeLorean Motor Company. Y nomás hicieron este tipo de vehículo. Y como si fuera una de esas paradojas de las que se hablan en la trilogía de Volver al Futuro, el auto que viaja a través del tiempo ha sufrido algunos problemas que no tienen nada que ver con el condensador de flujo o la falta de plutonio, pero sí fallas mecánicas y parte de su carrocería debido a estas tres décadas que trae a cuestas. La historia de cómo llegó a ser esto, cómo estar así, fue principalmente por el vidrio de enfrente. Ajá. En una construcción estaba parado el vehículo y cae, no sé si fue un fierro o un bloque en el vidrio. Ajá. Y pues el sol y el tiempo ve lo que ocasiona. Hay un proyectito ahí, no les vamos a platicar mucho, que sea sorpresa, pero hay un proyecto sobre algo distinto para este carro. Pero con toda la intención y el trabajo, ojalá se logre y ya ustedes mismos lo harán aquí en la calle de Nogales. Mientras se concreta el proyecto de restauración de uno de los vehículos más emblemáticos del cine de ciencia ficción, estará guardado, aunque no en una cueva o tapado con alguna lona, para que este no sea descubierto antes de que se acabe el tiempo y deba ir de vuelta al futuro. Daniel Serrano en la Cámara, José Ángel Cota, Nogales TV.